Bueno, pues ya hemos dado tiempo, no vamos a dilatar mucho la introducción de Lucía Rivas... ...porque habíamos anunciado que estaba aquí, que se fuesen preparando con ropa cómoda... ...salón en el... espacio en el salón, mejor dicho... ...Lucía, bienvenida, ¿qué vamos a hacer hoy? Espalda. Espalda. Bueno, vamos a estirarla y a fortalecerla. Pues estiramientos y fortalecimiento. Pero, bueno, o una pesita muy pequeña o nada. Dos tetabril de leche, por ejemplo, o ambié. Sí, sí, algo flojito nada más. Dos botes de colacao, cualquier cosa de esas. O dos de estas de legumbres, dos bolsas, ¿no? Sí. Dos paquetes. Eso. Dos paquetes, mejor que uno. O dos de arroz, cualquier cosa de esas puede suplir lo que es la... Arranza, lenteja... Ya, pues te dejo. No, no te demoro más. Venga. Adelante. Lucía, arriba. Empezamos. Vamos a comenzar primero dándonos un masajito en la zona lumbar... ...para calentar la zona que vamos a trabajar. Y aparte... ...va muy bien para los riñones. Nos pasamos las manos apretando... ...desde la zona alta de los glúteos hasta la cintura... ...siempre ascendente hacia arriba. Bajamos por el lateral. Arriba. Arriba. Bajamos. Ahora vamos a cambiar el mismo movimiento, pero el masaje va a ser con los nudillos. Bajamos por el lateral. Subimos hasta la cintura. Haciendo giro hacia arriba. Bajamos por el lateral. Bueno, me voy a dar la vuelta porque no sé qué me he puesto en la espalda. Que hay por aquí mucha risa. Vamos a estirar un poquito la espalda. Brazo a lo largo del cuerpo. Arriba. Resto. No, que me he equivocado. Arriba. Pierna izquierda atrás. Flexionamos un poquito. Subimos solo el brazo derecho arriba. El izquierdo a la altura de la cintura. Y giramos hacia la derecha. Ahí para estirar la espalda. Volvemos. Igual, pierna izquierda atrás. Brazo derecho arriba. Y giramos hacia el lado derecho. Bajamos. Pierna izquierda atrás. Flexionamos un poquito. Giramos. Atrás. Y giro a la derecha. Ahora vamos a cambiar. El pie que va atrás es el derecho. Flexionamos un poquito. Y ahora la mano que sube arriba es la izquierda. La derecha queda a la altura de la cintura. Y giramos al lado izquierdo. Volvemos. Pierna derecha atrás. Y mano izquierda arriba. Giramos al lado izquierdo. Bajamos. Bajamos. Piena derecha atrás. Brazo izquierdo arriba. Y giramos a la izquierda. Mantenemos un poquito. Y una vez más. Brazo arriba. Flexionamos y giramos. Ahora vamos a hacer otro. Los dos brazos arriba. Los dejamos caer a la nuca. Y así en esta postura vamos a girar un poquito. Unos 45 grados a un lado y al otro. Solo movemos de la cintura arriba. Extendemos brazos. Otra vez arriba. Flexionamos los codos por detrás de la cabeza. Ahí. Giramos a un lado. Al frente. Y al otro. Extendemos. Bajamos brazos. Arriba. Las manos en la nuca. Giramos. A la derecha. Y a la izquierda. Arriba. Bajamos brazos. Flexionamos los codos. Y giramos. Uno. Y dos. Una vez más. Arriba. Giramos. Bien. Vamos a coger los pesitos que hayáis cogido o sin nada. Porque no hagáis daño en la zona lumbar que lo vamos a trabajar. Se trata de dejarnos caer, pero totalmente recto. Lo que es doblar con la espalda recta. Y ahora subir. Recto. Ahí. Uno. Dos. Con la espalda recta. Tiramos. Doblamos. Y arriba. Arriba. Ahora vamos a soltar las pesas. Y vamos a estirar un poquito. Ahora sí nos dejamos caer. Lo quedemos. A donde llegué. Y ahora sí subimos arqueando. Porque vamos a estirar lo que estamos fortaleciendo. Volvemos a coger las pesas. Y vamos a ir. Igual. Flexionar. Recto. Brazos caídos. Y arriba. Recto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Compalda recta. Soltamos. Soltamos las pesas. Relajamos. Dejamos caer a donde lleguemos. Suave. Y ahora sí subimos arqueando. Vale. Ahora nos vamos a tumbar boca abajo. Para seguir fortaleciendo la espalda. Lo tomamos. Tendemos los brazos. Flexionamos los codos. Y elevamos un poquito. Nada más. Pues se trata de fortalecer esta parte. Con lo cual es de flexionar los codos. Ahí nada más. Arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Estiramos un poquito. Y repetimos. Flexionamos el codo. Y arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Estiramos. Ahora vamos a poner los brazos a largo del cuerpo. Y los vamos a elevar recto. Para tonificar esta parte aquí alta. Ahí tiramos hacia arriba. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Estiramos un poquito. Y repetimos la última vez. Arriba con los brazos extendidos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bien. Estiramos. La última vez. Vale. Arriba. Y a ver si queréis para terminar. Tiramos un poquito más la espalda. Dejamos caer. Cuentamos un poquito. Subimos arqueando. Estiramos brazos. Bien. Pues hemos terminado. Bueno, pues nos vamos, nos marchamos. ¿Cómo ha ido todo? Con mucha risa. He oído yo de fondo y mucha risa. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Tienes algún Rafael por ahí? Uy, mucho. Pues felicitamos ya con antelación a todos los Rafaeles. Rafaelas, mañana no estaremos aquí. Por lo tanto, estaremos de fiesta, como todos ustedes, con el Día de San Rafael aquí en Córdoba. Fiesta en Córdoba capital. Por lo tanto, me queda despedir a Lucía. Muchas gracias. A ti. Felicitas a los Rafaeles. Felicidades a todos los Rafaeles y Rafaelas. Rafaelas. Besitos para todos. Muy bien, pues nos vemos el próximo día. Y a todos ustedes, mañana no estaremos aquí, como estaba diciendo, volvemos el viernes, ya será fin de semana. Bueno, un fin de semana un tanto especial el que se inicia hoy, puesto que mañana, como bien he repetido, he reiterado, mañana fiesta en Córdoba. Nos encontramos el viernes a las 6 de la tarde, siempre en directo y, bueno, estaremos aquí fieles a nuestra cita. Sean felices lo que queda día y mañana, pues ya saben ustedes, pásenlo bien, lo mejor posible. Si pueden hacer el perolillo de San Rafael, pues lo hacen y si no, pues nada, no pasa nada. Ya habrá más días en los que podamos hacerlo. Nos encontramos el viernes a las 6 aquí. Hasta mañana. Hasta el viernes. Hasta el viernes.